Con mucho cariño a nuestros hermanos mexicanos ¡Ay, ay, ay! ¡De Ato Barrio! De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ese lunar que tiene el cielito lindo junto a la boca No se lo besa a nadie, cielito lindo que a mí me toca ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Fernando Caselle, nuestro amigo! Que domingo en domingo, cielito lindo, te vengo a ver ¿Cuándo será domingo, cielito lindo para volver? Pájaro, pájaro que abandona, cielito lindo, su primer nido Vuelve y lo haya ocupado, cielito lindo, bien merecido ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!